Música Una mañana de marzo, llegamos a este jardín. Los niños que estaban llorando, ellos no querían venir. Después nos fuimos conociendo con mis compañeritos y compañeritas. Mi profesora siempre quiso que aprendiera muchas cosas. A agarrar bien las tijeras, mirar con atención como nacen las semillas, como crece una flor. A escribir mi nombre, a leer cuentos e historias. También me enseñó a contar, a tener muchos amiguitos y nunca pelear. Mi querido jardín, donde el sol sale al amanecer. Hace un año estuve en tus aulas y hoy, por esta pandemia, a mi jardín no regresé. Extraño aprender junto a mi profesora, extraño aprender junto a mis amigos. Extraño ver el patio, mi aula y los juegos en el recreo. Extraño cantar los lunes, el lino nacional, el lino, mi jardincito, mi casita. Ojalá termine pronto esta pandemia para regresar a mi jardín. Mi jardín querido, mi segundo hogar, donde voy y vengo y aprendo a jugar. Pinto con colores, pinto muy contento y no falto nunca ni por un momento. Soy de Perú, soy de Perú, soy de Trujillo, soy del mejor, mi jardincito, mi casita. Soy el jardín, mi casita y me siento muy orgulloso. Te llevo dentro de mi corazón y te cuido como un jardín de rosas. Me vi, tira mi querido allí. ¡Gracias!